Mientras la nota discordante la dio Donald Trump, fue el único de los expresidentes que no asistió a los homenajes. Jimmy Carter está muy enfermo, no pudo asistir hoy. Y llevó una agenda paralela, visitando un cuartel de policía y de bomberos en Manhattan antes de emitir un duro mensaje contra Biden. Le acusó de permitir la humillación del país con la salida de Afganistán, catalogando a la administración actual de ineptos y débiles.